El botón de inicio, botón de encendido del teléfono por unos segundos hasta que nos aparezca este menú Aquí vamos a seleccionar apagar y vamos a esperar a que el dispositivo se apague Esta es la pantalla negra, vamos a esperar de unos 3, 4 o 5 segundos hasta que el dispositivo vibre Lo cual nos avisa que este se ha apagado totalmente A continuación lo que vamos a hacer es que vamos a darle al botón de bloqueo encendido Y al botón de subir volumen por unos segundos Vamos a mantenerlos y cuando el dispositivo vibre vamos a soltar el botón de encendido y a dejar solo el de volumen arriba A continuación el móvil entraría a modo recovery Aquí podemos seleccionar el idioma del recovery En este caso vamos a seleccionar español Vamos a darle hacia abajo y hacia arriba con los botones de volumen Y vamos a seleccionar con el botón de bloqueo A continuación vamos a bajar hasta esta opción Que dice borrar los datos o reiniciar valores de fábrica Y vamos a seleccionarla pulsando nuevamente el botón de bloqueo Vamos a bajar nuevamente y vamos a darle a la opción que dice sí Y listo, acá simplemente vamos a esperar a que se formatee el dispositivo Ahora vamos a darle nuevamente al botón de bloqueo Después de esto el dispositivo iniciaría y ya se habría borrado la contraseña Y todos los datos que habían en este Y bueno amigos esto ha sido todo por hoy Si les ha gustado no olviden dejar su me gusta Compartir el vídeo y suscribirse a el canal Nos vemos luego